Hospitales, restaurantes, peluquerías... En Alemania, sea como sea, el espacio cerrado solamente será accesible para personas vacunadas que hayan superado el COVID o que presenten un test negativo reciente. La entrada en vigor de esta medida se produce después de que el pasado fin de semana se superara por primera vez a escala nacional el nivel de incidencia de 50 casos semanales por 100.000 habitantes. Esta norma es una de las contenidas en el llamado freno de emergencia acordado entre el gobierno federal y los poderes regionales que se activa automáticamente y en diferentes fases a partir de ese nivel de incidencia. Pese al aumento continuado de la incidencia desde el Ministerio de Sanidad consideran que no se producirá un nuevo cierre de la vida pública en los próximos meses dado el alto número de población inmunizada.